Para acabar esta serie de vídeos vamos simplemente a revisar algunas de las utilidades adicionales que tiene la clase Collections, las Java Collections, que bueno, de vez en cuando está bien saber cuando las necesitéis. Entonces, la mayoría están en la clase Collections, en la que hemos visto que está el Sort, también hay otras utilidades, esta clase Collections que está en el paquete Java Util, también hay otras utilidades que de vez en cuando pueden ser necesarias, por ejemplo, si queremos desordenar una lista, simplemente hay que hacer un Shuffle, voy a ir viendo cada una de ellas a ver cómo funcionan, esta lista que teníamos con unas cuantas pelis, repetidas tres veces, bueno, así tenemos un Shuffle, que es un desorden aleatorio de esa lista, cualquier juego que queréis implementar, cualquier componente que tenga una aleatoriedad entre elementos que se pueden barajar, la típica baraja, de hecho, es un significado habitual de la palabra Shuffle, pues es tan fácil como llamar a la rutina Shuffle, si además queréis que esté muy desordenada, pues podéis aseguraros y llamarla varias veces, pero en principio simplemente con una llamada debería ser una aleatoriedad suficiente para ese desorden. Más utilidades, podemos invertirla. Bueno, vamos a ordenarla primero, como recordaréis, sort ordenaba la lista por orden natural, es decir, por el orden que tenga su comparable, si no, no se podría hacer, entonces si ahora la saco, me la ordena en orden alfabético, bueno, pues si hago un desorden, bueno, una inversión, esto es el método reverse, y la visualizo, bueno, pues tengo el orden alfabético aquí, y debajo el orden completamente inverso, o sea, me ha invertido el orden que tuviera la lista en ese momento. Veréis que hay más utilidades, os voy a comentar simplemente las más características, o las que más sentido puede ser que tengáis que manejar. Sabéis que muy a menudo cuando hacemos procesos dentro de un array, dentro de una serie de datos, tenemos que invertir dos elementos en particular. Entonces, para invertir dos elementos, si yo ahora quisiera, por ejemplo, invertir el 0 y el 2, pues yo tendría que hacer algo así como l.get0 y guardarlo, porque si no lo guardo, se pierde al invertir, ¿no? Entonces tengo que guardarlo en un variable temporal. Ahora puedo hacer un set del 0 con el elemento 2, y luego, finalmente, puedo hacer un set del elemento 2 con el elemento que había en el 0, que es el que he guardado en la variable temporal, esto me invierte el 0 y el 2. Bueno, pues esto mismo, en lugar de hacerlo así, se puede hacer con una utilidad de collections, que es swap. ¿Qué le dices? La lista en la cual quieres invertir, y los elementos que quieres invertir. ¿Cómo he invertido el 0 y el 2? Bueno, en esta lista del 0 y el 2, voy a hacer el swap al final, justo antes de la inversión, y así vemos un poco lo que está pasando. Vale, aquí tengo la lista ordenada alfabéticamente, aquí la tengo ordenada al revés, alfabéticamente, después del reverse. Aquí le echo un shuffle. Y entonces, en este shuffle voy a invertir el 0 y el 2. Como lo he invertido dos veces, uno lo he invertido a mano y el otro lo he invertido con el swap. Bueno, voy a hacer el println en los dos casos. Véis que el elemento, aquí está el 0, que es este, y el 2, que es este, el Avengers y Roma. Bueno, pues, se invierten primero el Roma con el Avengers, y luego con el swap, el Avengers con el Roma. Ya veis que es lo mismo hacer este swap, pero bueno, es como conveniente tener una utilidad que haga el swap, porque en lugar de utilizar este variable temporal, pues está encapsulado dentro de una rutina que ya lo hace, sin necesidad de que nos andemos preocupando por las variables temporales. La última utilidad que os voy a comentar es la búsqueda binaria. Para tener una búsqueda binaria, primero, tenemos que ordenar de forma natural. O sea, solo se puede hacer una búsqueda binaria en estructuras que tengan comparables. Entonces, primero tengo que hacer una ordenación natural con el collectness.sort. Ahí lo tengo. Y ahora, en esa lista que ya está ordenada, puedo hacer un binary search. Binary search, fijaos que os obliga ahí a que el tipo que se define en la lista extienda al interfaz comparable. Como os digo, solo se puede hacer una ordenación y, por tanto, solo se puede hacer una búsqueda binaria si el elemento que hay dentro de la lista, el elemento base, es comparable. Entonces, ahora puedo hacer un binary search. Binary search, primero le meto la lista. Y luego le digo el elemento que quiero buscar. Tengo dos elementos preparados para eso. Green Book, que ya es un elemento que está en la lista, pero otra película, la favorita, que no está en la lista. Vamos a ver qué nos pasa en los dos casos. Si busco la película 1, esto me va a lograr un entero. Y voy a buscar también la película 2. Copiar y pegar. Y voy a visualizar las dos cosas. El resultado 1 y el resultado 2. Para entender cómo funciona el binary search. El resultado 1 es un positivo con valor 4. Lo que significa. Que si busco la película Green Book en esta lista, me la encuentra. Vale, no es esta lista en la que la estaba buscando, sino que es la lista ordenada que no la he visualizado. Voy a visualizar entonces la lista ordenada. Voy a poner un poco de aire por aquí. Porque como estoy visualizando tantas cosas. Lo último que voy a visualizar entonces es la lista ordenada. Ahora ya sí. 0, 1, 2, 3. ¿Qué me ha dicho el binary search? Me devuelve un valor positivo si encuentra el elemento. Y me devuelve la posición siguiente al punto en el cual ha encontrado ese elemento. Vale, entonces ha encontrado Green Book. En la posición 0, 1, 2, 3. Lo que me devuelve es 4, que es el valor siguiente a la que encuentro ese elemento. Esto se haría por si le quieres insertar un elemento justo después o lo que sea que quieras hacer. El caso es que si devuelve un valor positivo es que encuentra el elemento. Y si devuelve un valor negativo, como ha sido el caso de la favorita, ¿por qué ha devuelto menos 7? Porque lo que devuelve primero es un valor negativo, lo cual indica que el elemento no se ha encontrado. Segundo, lo que dice es que ese elemento no se ha encontrado, pero además me dice el punto en el cual podría insertarlo. O sea, si yo quisiera insertar la favorita, fijaos que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El punto donde podría insertarlo es 7 menos 1. Vamos a poner esto como un comentario. Si devuelve un positivo, n, el valor está en la posición n menos 1. Y si devuelve un negativo menos n, se podría insertar en la posición positiva n menos 1. Muchas veces cuando se utiliza el binary search simplemente se mira si es positivo en cuyo caso es que está, si es negativo en su caso es que no está. Pero también nos sirve, por eso en lugar de un boolean que es lo que podría devolver un binary search, no es algún entero que nos haga algo más de información con respecto a eso. Muchas veces simplemente se utiliza la información de si es negativo o si es positivo.